Durante la mañana de hoy, en la escuela del aeropuerto, que está justamente frente al aeropuerto, es la 196, se festejaron los 65 años. Así es. Una fecha muy importante, con un acto en el cual participó la comunidad educativa, los padres, bueno, estas imágenes que estamos observando ahora, en este momento, con todo lo que implica para una escuela que está bastante alejada del casco céntrico y que, me hago cargo de lo que digo, muchas veces están postergadas con respecto a otros establecimientos educativos, teniendo que funcionar a veces con mucho menos personal y demás, un acto que realmente significa la reivindicación y la revalorización del equipo de trabajo que preside Valeria Molina, que está con nosotros en el estudio 2, es la directora de la escuela 196, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Bienvenida, Valeria. Bueno, buenas noches para ustedes, Turco, Ana, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente en el día de hoy estamos cumpliendo 65 años de labor educativa en la ciudad. Está justamente a 10 kilómetros de acá del casco céntrico. Es una escuela de segunda categoría, más que nada por la cantidad de alumnos que tenemos. En este año justamente estamos con 199 alumnos en ambos turnos, funcionando en ambos turnos. Contamos con sala de 4 a la tarde y con sala de 5 a la mañana, primer ciclo a la mañana, segundo ciclo a la tarde. Realmente es así como vos lo planteaste, a veces estamos por lejanía o por cierta circunstancia, no te diría abandonada, pero sí... Un poco relegada. Un poco relegada, exactamente, Turco, en donde tenemos muchas necesidades, en la cual la vamos remando el día a día, no es fácil, es difícil, como yo dije justamente hoy en mi discurso, pero contar con hoy, por ejemplo, que es un día muy peculiar y contar con la asistencia de los papás, que fue muy difícil también traerlo a la escuela, y más después de toda una pandemia que la pasamos y que no fue fácil para la familia y para nosotros tampoco, es muy importante. Es muy importante y muy satisfactorio ver a las familias que vayan con sus hijos, que vaya la abuela a ver el acto de sus hijos, de sus nietos, es muy lindo, te emociona. Realmente estuve todo el acto emocionada, porque ver a nuestros capullos actuar y que los vean los papás y vean también el labor docente, que no es poca cosa. Todos los numeritos que hoy prepararon, de todos los grados, fueron con mucha dedicación, desde hace casi dos semanas, tres, que las ceños vienen preparando, para que hoy puedan presentar a su familia. Claro. Bueno, te acompaña Victoria Altamira, que aparte de ser bailarina flamenca, que estuvo participando justamente de las atracciones, es tu hija. Exactamente. Victoria es mi hija, ella es maestra elemental de flamenco. Bueno, Vicky. Hola. Buenas noches a todos, un gusto, soy Altamira Victoria, y como me presentaron, soy bailarina de flamenco, maestra elemental también, y a su vez soy su hija. Realmente es para mí muy emocionante que cada vez que tienen algún evento muy importante, siempre está el llamado presente. Y para mí es muy emocionante, ya que en esa escuela es donde básicamente crecí. No me eduqué, pero aún así yo siempre estuve presente en esa escuela y tengo tantas emociones y tantos recuerdos que realmente me encanta ir y siempre estaría presente. Y a su vez, bueno, hoy se suponía que era de acompañante mi madre, así como ella me acompañó en cada evento y en cada cosa que a mí se me ocurría. Ella siempre estaba, así que devolverle un poco, que es lo más importante para mí, que es mi mamá. Mi ejemplo a seguir, si vamos al caso, todos mis valores y todo lo que voy aprendiendo es por y para ella. Bien. Bueno, Valeria, creo que una de las cuestiones, y hablabas de emoción hace un rato, tiene que ver con esto, con la sala llena que sé, por una experiencia personal que para nosotros es muy marcante, lo importante que son los chicos para ustedes. O sea, en tiempos en los cuales prácticamente todas las áreas de la vida están tendiendo a deshumanizarse y no está la educación fuera de eso. La educación busca un aspecto más técnico desde hace mucho tiempo y desenfocando un poquito la cuestión de la humanización y de atender puntualmente, no solamente las necesidades de los chicos, sino que también de sus familias, de sus contextos. Tengo plena seguridad y certeza de que la comunidad educativa de la escuela del barrio Aeropuerto siente un amor por sus niños y por todos por igual, que me imagino que, en cierto modo, esto que mencionás de la emoción de verlos a ellos brillar en una jornada como esta y ver a sus familias recibiéndolo, debe ser uno de los componentes fuertes de eso, de la recepción de los chicos, del amor que ustedes le dan, ¿no? Sí, realmente es así, así como lo estás diciendo. Amén de, bueno, la labor justamente docente que cada una de mis colegas y docentes de la escuela le brindan a sus alumnos es primero la preocupación para que ellos aprendan, por empezar, ¿no? Que es nuestra real función, nuestra misión. Pero a pesar de eso, siempre vamos por la parte humana, por la parte familiar, por contener a nuestros alumnos, Hassan, que esa sería la palabra perfecta, contener a cada uno de ellos con sus problemáticas, con sus dificultades. Yo decía justamente hoy también que tenemos nuestra trayectoria marcada con excelencia y también apuntando a la inclusión. Hoy justamente también dimos recordatorios, certificados recordatorios a las distintas mamás que colaboran con nuestra institución, porque nuestra institución hasta hace muy poquitos días atrás no contaba con personal de servicio. Entonces, son las mamás las que justamente van a colaborar, hacer la comida a la mañana para los chicos y la leche a la tarde, pero los docentes, sin ellos realmente, que son los que están el día a día con cada uno de los alumnos, no se podría salir adelante. Antiguamente se decía que los docentes son la segunda mamá, pero creo que ya pasamos a ser mucho más que eso, pasamos a ser una mini familia dentro de la escuela para contener, para guiar, para orientar, para educar también a los chicos. Y no solamente a ellos, sino que a veces, muchas veces, también a sus propias familias. Cuando vienen con algún problema, con alguna situación difícil, en donde nosotros también lo orientamos qué es lo que pueden hacer. Por ahí podemos ser ejemplo, por ahí podemos tener la palabra cierta y segura, y muchas veces también pedimos orientación. Pero la contención a estos chicos que tienen mucha carencia, y algunos muchas carencias de amor también, familiar, mis docentes dan todo. Me imagino que en estos 65 años, obviamente que, no sé cuántos años lleva al frente de la dirección, ¿cuántos? Sí, desde el 2015, ya voy 9, 8 años, 9. Seguramente viendo a chicos que pasan este ciclo primario, el ciclo básico, y después se van desarrollando, y por ahí cruzárselos en el centro, recibir el cariño y la evolución de afecto que ellos recibieron en la escuela, debe ser una recompensa muy linda. Sí, 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 vos sabés que casi siempre también nosotros los buscamos, les digo, les buscamos a ellos porque son el ejemplo a seguir. Entonces, tenemos muchos alumnos nuestros que hoy en día, por ejemplo, a lo mejor no terminaron una secundaria, te digo la verdad, pero están en una fuerza. Y son ejemplos, trabajando en la fuerza que ellos eligieron. Tenemos muchos alumnos también de que están en la aerotécnica de La Cruz, hay algunos que ya están en quinto año, y que, bueno, en la primaria, por ejemplo, nos dieron mucho trabajo, y verlo ahora ya prácticamente recibido y ser un señor es mucho orgullo. Hace poquito, hace unos días atrás, una de las familias que nos colabora muchísimo nos dijo que su hijo había entrado en Granadero a Caballo, y es una satisfacción escuchar eso. Tenemos también exalumnos que están haciendo el profesorado, otros que ya son profesores y que son exalumnos de la escuela, entonces, por ahí los buscamos, y ellos también están en contacto con nosotros y vienen y le cuentan la experiencia, para que justamente nuestros chiquitos, bueno, continúen con su estudio, o un trabajo y que sean responsables. Bueno, Valeria, Vicky, muchas gracias por venir a acompañarnos y contarnos esto. La verdad que estuvimos hoy en el acto prácticamente desde el principio, tomando unas cuantas imágenes y mostrando esto, justamente que es lo que estamos mostrando en este momento en pantalla, la unidad de la familia de la escuela aeropuerto, que costó, pero que está ahí, está en evidencia, y también mencionar a la banda Vuelta de Obligado que también estuvieron participando. Sí, sí, ellos casi siempre están con nosotros y justamente este año le habíamos pedido, en la medida de las posibilidades, que ellos pudieran ir sin ningún problema, ellos concurrieron, así como ustedes también, y nos deleitaron con su música. Hoy, sinceramente, pasamos por todos los ritmos, todos los ritmos musicales, en las familias más que nada contentas, todos los docentes estuvimos muy contentos de ver nuestro Zoom completo por familia, por los chicos, por todo el plantel. Hoy, gracias a Dios, coincidió de que estuviera todo el plantel trabajando y, bueno, y viendo esto. No son pocos, pocos, y la institución fue desde una escuela rancho, como nació, a lo que tenemos ahora es mucho, y es más que nada agradecer. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes.